hola amigos y bienvenidos a mi canal de youtube y aquí les traigo una compra pequeña de la tienda de 99 centavos este lo primero que les quiero enseñar sería este cilantro igual siempre lo compro allí porque sale muy muy bonito muy fresco lo siguiente sería este queso de mozzarella es el blanco este si estaba 1.99 luego compré el queso que dice estilo mexicano es queso blanco y amarillo y luego otro blanco la razón por qué compré tanto que eso es porque voy a hacer unas enchiladas verdes y aquí están mis tortillas la marca es guerrero compré mis tomatillo verde aquí está me imagino que si saben que es tomatillo este las blueberries estaban a 99 centavos y es el envase grande este y por eso decidí comprarlo porque en las otras tiendas en h&b estaba a 2.99 o 2 si 2.39 2 2 y algo otro queso y compré crema y chiles verdes los chiles 33 centavos claro y ahora lo otro que les quiero enseñar me voy a tener que mover lo siguiente que les quiero enseñar serían estos juguetes para la piscina aquí está como pueden ver es de las princesas y es para la alberca para la piscina estaba cada artículo de esto estos son para las manos para los niños este y pelotas aquí está para la playa o para la alberca cada artículo de esto estaba a 25 centavos también las pelotas también las pelotitas había de de paw patrol o de colores también había de mimo y a ver si puedo encontrar el otro para no quitarles mucho de su tiempo frozen y adivinen cuántas cosas compré bueno de estas pelotas compré ahí está como pueden ver yo creo que vienen siendo unas 20 o más 20 y la razón por qué compré tantas son es porque voy a regalarlas este vamos a ir a bueno voy a ir a un paseo a guatemala y estaré llevando esto es una un a una misión a guatemala y voy a estar llevando esto para regalárselo a los niños allá se me hace un juguete muy bonito es una pelota y este no ocupa mucho espacio entonces puedo llevarlo en el avión este estaré yendo el año que viene pero estaba cada uno 25 centavos y por eso decidí comprarlo me viene gastando no mucho dinero se hagan la cuenta 25 centavos por cada pelotita este y eso es todo por ahora espero que les haya gustado mi vídeo si sí demen un like y suscríbanse por favor hasta la próxima no 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 no